Bien, ahora sí, ya, entonces, para que Alejandro y Mónica sepan, esto que estamos haciendo ahora, esta charla que ustedes van a hacer, está en el marco del curso de cartografía y de sistema de información geográfica, entonces, como una forma de hacer un poco más dinámico el curso y ver aplicaciones prácticas para ir consolidando a veces las cosas teóricas que se están pasando, bueno, yo les propuse a los chicos conversar con ustedes y ver la posibilidad de que nos contaran acerca de este estudio que hicieron de los castores, donde utilizaron técnicas en el fondo de cartografía y sistema de información geográfica. Entonces, para que los chicos sepan, bueno, Mónica y Alejandro trabajan en el Laboratorio de Recursos Agroforestales del CADIC, del Centro Augustal de Investigaciones Científicas de CONICET, que es un centro de investigación de Argentina, como hay varios en Argentina, y que está ubicado en Ushuaio, ¿cierto? Entonces, Mónica y Alejandro, ambos son ingenieros forestales, si no me equivoco, ¿cierto? Yo soy ingeniera forestal. Yo soy ecólogo, pero tengo una maestría en áreas silvestres y conservación de la naturaleza de la Universidad de Chile, cuya facultad, bueno, está en el enfoque forestal. Sí, perfecto. Y ambos obtuvieron su grado de doctor ahí en el centro de investigación que están ahora, ya lo obtuvieron, digamos, ambos doctores en ciencias agrarias y forestales, si no me equivoco, y ahora están desarrollando su postdoctorado en el mismo centro de investigación. Entonces, bueno, yo creo que con eso, Mónica y Alejandro, desde ya, muchas gracias por haber aceptado amablemente la invitación y qué bueno que se generen estos espacios para que, digamos, los chicos puedan interactuar con ustedes y conocer su experiencia en estas temáticas. Así que, cuando quieran, y como les comento, los chicos, si quieren ir haciendo consulta, pueden escribirla en el chat, y si Alejandro y Mónica no las ven en el momento, lo podemos comentar después, una vez que termine la charla. ¿Te parece? Bueno, muchas gracias. Adelante. Bueno, el gusto es nuestro y, bueno, reiterar que esta iniciativa siempre busca potencializar esas relaciones binacionales y generar un aporte en lo posible a los dos países. Bueno, vamos a empezar. El título de nuestra presentación es Castores, invasión sin fronteras, ya que, por supuesto, como sabemos, se encuentra esta invasión en todo el archipiélago de Tierra del Fuego para los dos países. Vamos, la dinámica va a ser un poquito mixta. Mónica va a presentar una parte de las diapositivas, luego yo voy a presentar otra parte, y ahí entre medio vamos a charlar un poquito algunas cosas. Sí, así lo vamos a hacer. Primero, para empezar, hablar un poquito del impacto sobre la ecología que genera esta invasión, este animal. Primero que nada, el castor es una especie, es un roedor exótico que se trajo desde Canadá en el año 46, y entonces se incorporó al territorio argentino, en el lago Fañano, con el fin de desarrollar una industria peletera. Sin embargo, eran 25 parejas que trajeron, sin embargo, la industria fracasó por X motivo. La piel creo que no era la mejor. La mejor, no era la mejor la piel, y entonces no se desarrolló esta industria, y dejaron a la invasión. O sea, el castor empezó a colonizar rápidamente los arroyos, y se asocia mucho a arroyos que están rodeados de bosque, o sea, en bosques riviereños. ¿Y qué pasa con esto? Aprovecha el material que extrae de los árboles y construye estas represas, estos diques, que son increíbles, porque usan, bueno, todo el material alborio que pueden sacar, usan también la materia orgánica del suelo, van creando como una especie así de adobe, y generan estas piscinas donde desarrollan su hábitat diario, y también crean canales y túneles también donde almacenan el alimento para el invierno, porque, bueno, por supuesto, esto todo se congela en el invierno, entonces ellos almacenan todo debajo de estos túneles. Y las son madrigueritas, ¿no? Claro, y construyen estas madrigueras también, que son estos, sí, estos como montículos de materiales. Como nuestro enfoque también es un poco más hacia el bosque, por eso también un poco trabajamos sobre los bosques impactados, porque, como ven en la imagen, se genera todo este disturbio donde muchos árboles mueren en pie, producto del ahogamiento donde se producen estas piscinas, se cubre de materiales, de materia orgánica que se está descomponiendo, y en aquellas áreas donde se drena el agua, se coloniza rápidamente por especies herbáceas, muchas veces son herbáceas como pastos monocotiledonias que son muy agresivas y ocupan todo el sector, entonces no le dan pie a la regeneración del bosque. En este caso de la lenga, que necesita un suelo adecuado, necesita ciertas condiciones de luz, de humedad, entonces no hay un desarrollo normal del bosque. Por ejemplo, acá en esta imagen se puede ver que está el bosque asociado a este curso de agua, se genera esta área inundada donde se pueden ver todos estos árboles muertos en pie, hay unas áreas de corte donde el castor solamente cortó, y ahí sí no se logra como esta inundación, y puede haber un poco de regeneración de bosque ahí, y bueno, y el área del bosque intacto porque hasta donde sabemos, el castor no ingresa más allá de 200 metros desde el curso de agua. Entonces, por eso uno después, Alejandro va a mostrar cómo es el patrón también de perturbación. Bien, por ejemplo, este estudio que hicimos muestra que en el bosque inundado, por ejemplo, aquí donde estoy señalando, y esto es que casi la cobertura de suelo, después del drenaje del agua de estas represas, se forman praderas húmedas con más del 50% de plantas herbáceas. Entonces, para los ecólogos forestales o para cualquier persona interesada en la recuperación del bosque, es un problema. Entonces, se tienen que pensar en técnicas de restauración y todo eso, que puede llevar tiempo y, por supuesto, mucho dinero. Y en este, por ejemplo, en esto que está marcado por rojo, se puede ver que también en esta área inundada no hay regeneración de bosque. Entonces, es un problema en ese sentido. Entonces, además, que estas praderas también se cubren de pasto y son muy motivadas por los herbívoros como el guanaco, entonces van a comer y, por supuesto, si hay alguna planta de regeneración de bosque, se la comen. Entonces, es un problema. Estas son imágenes, además, de estas praderas que menciono, después de que se drenó, se quedan estos árboles muertos en pie, se están cubiertos de plantas herbáceas y no se ve una recuperación muy, muy rápida. Aquí otra imagen que muestra esta situación y así es como llegamos a esta motivación de hacer este estudio también a una escala mayor de paisaje. Sí, bueno, eso es importante lo que dice Mónica, porque de alguna forma podemos comprender cómo estas acciones a una escala de micrositio incluso se pueden ver desde el espacio y que es sumamente atractivo para las personas que trabajamos con sistemas de información geográfica porque, de alguna manera, nosotros necesitamos esta información de base para comprender lo que estamos viendo. Generalmente, las imágenes pueden mostrar un mosaico o una gran cantidad de situaciones que a la final son muy difíciles de identificar o de caracterizar o darle un valor, sobre todo un valor acertado. Con el castor ocurren situaciones que son sumamente fáciles de ver, como por ejemplo acá, cuando se ve la diapositiva, claramente se ven castoreras donde está el frente, ahí se puede ver el dique, yo lo estoy ahí moviendo, se ve también el área de corte y la cola, se ve incluso la madriguera y, de hecho, donde se está moviendo el cursor se pueden ver hasta los individuos muertos en pie. Y también hay un patrón, acá hay un dique, acá hay otro dique, si siguen el cursor, acá hay otro dique, acá hay otro dique. Y eso es sumamente sencillo de ver y de contar, pero no siempre ocurre lo mismo. El castor es tan plástico, tiene una plasticidad impresionante, realmente es un roedor y admirable que utiliza cualquier cosa para hacer sus diques de castor. De tal manera que esta información que por ejemplo mostraba Mónica ocurre también en otros tipos de ambientes y muchas veces en un gradiente de elevación se pueden encontrar diques de castor en lugares casi, incluso sobre la línea de los árboles, lo que se llama el tree line, le dicen, y llega a construir diques en esas condiciones. Por tanto, nosotros necesitábamos una fuente de información sumamente clara, detallada, que nos permitiera observar los diques de castor. Cabe aclarar que este trabajo, o el trabajo que presentamos nosotros, no considera ni individuos, ni poblaciones. Nosotros no observamos eso. Nosotros trabajamos top down, o de arriba hacia abajo, como ecólogos de paisaje, o como una visión del paisaje. Rastreamos al castor a través de los diques que construye. Si ven, hay un trabajo muy lindo de Brion y Cetal, los invito a que lo lean, creo que está en español. Sí, creo que sí está en español. Tiene distintas formas de construir sus diques. Un poco para los chicos que no vinieron, no estaban conectados antes, también hay que resaltar que esto no tiene mucho que ver con lo del GIS, o la teledetección de los diques, que voy a hablar en un momento, pero hay que recordar que es una especie sumamente carismática, y que básicamente tiene un componente social muy importante. Por ello, todo lo que tiene que ver con el castor es de alguna manera apasionante, pero también controversial. Entonces, nosotros velamos por hacer ciencia, construir información que sea aplicable y, por supuesto, publicable, y que le sirva a los demás. Bueno. El archipiélago de Tierra del Fuego es, como ustedes lo saben, seguramente, está compartido por Argentina y Chile. Así que el problema no tiene fronteras, es como el coronavirus. O sea, el castor le da lo mismo, la línea que divide a Chile y Argentina. De manera que hacer un trabajo solamente en Chile o en Argentina tiene sus limitaciones, y esas limitaciones las vimos. Si bien se ha venido construyendo una gran cantidad de conocimiento, que es sumamente importante, porque nos han venido nutriendo de información que nos permite inferir una gran cantidad de situaciones con el castor, hasta ahora no se había hecho un censo, por lo menos publicado, para todo el archipiélago. Se hacen ensayos, digamos, por país, pero, bueno, no tenemos que ver las cuencas conectadas, tenemos que ver la conexión de la distribución espacial de la especie como sin fronteras, como el chipiélago como tal, con todas sus islas, con todas sus áreas de elevación, en la isla grande, en las islas que aparentemente no están invadidas, etcétera. De hecho, como pueden ver acá, que hay un trabajo también muy lindo de, bueno, no recuerdo, es Anderson 2009, donde encontraron, bueno, ya, para muchos de ustedes saben que ya logró cruzar el Estrecho Magallanes e invadir el continente. Y, guarda, ¿qué pasa si llega a invadir el continente y se descontrola esa invasión? Dios mío, no sé, llega a Torres del Paine, sería un desastre. O al lado argentino, a la parte de Perito Moreno, o incluso llegar a ascender más. De manera que toda esta información a nivel binacional y qué decir del Cabo de Hornos que es patrimonio de la humanidad. Y, bueno, además de otros lugares. Entonces, por ello, necesitamos información de base y nuestro objetivo era estimar la presencia del castor en todo el archipiélago y mapear, a través de estos diques de castor, siguiendo el rastro del animal a través de diques, mapear el estado de la invasión, es decir, la densidad y su relación con otras variables ambientales. Aquí vamos a ver un poquito más del tema que, digamos, está relacionado directamente con la clase. Nosotros antes de tomar la decisión de si lo hacíamos con imágenes de alta resolución como las que provee Google Earth o Bing o Here o Yandex, incluso Apple. Les invito a que los que no hayan visto vean la Apple Maps que se puede ver por internet. Está buenísima las imágenes que tiene Apple. Nosotros hicimos pruebas antes de decidir, bueno, para hacer este trabajo que afecta a los bosques y a ambientes asociados, ¿cuál es la herramienta que nos va a llevar a cumplir el objetivo que nosotros queremos? Si nuestro objetivo hubiera sido detectar de forma temprana la presencia del castor, probablemente esto no sirve. No nos sirve. O sea, se necesitan otras cosas. Probablemente hayan mejores imágenes. Sentinel ofrece imágenes bastante buenas con una resolución espacial bastante aceptada. No recuerdo cada cuánto pasa, pero incluso se usan radares y, bueno, bárbaro, genial. Eso se puede automatizar y generar una información sumamente importante. Pero tiene sus limitaciones también y ya lo veremos. Nosotros probamos con imágenes Landsat que tienen un tamaño de píxel de 30 por 30. También pasan seguidos. Hay que resolver uno que otro problema con las nubes porque acá la situación de las nubes en el archipiélago es bastante complicado. Es difícil conseguir imágenes de buena calidad. Lo mismo ocurre con Sentinel, pero bueno, Sentinel tiene un tamaño de píxel más chico y este es un ejemplo de las que provee BIM. Cuando nosotros vamos a ver una imagen, vamos a ver, bueno, ustedes pueden ver si me siguen el cursor acá, supuestamente, hay un dique de castor, pero acá no se ve absolutamente nada si yo lo doy en un zoom. Esto puede ser cualquier cosa. Debo tener mucha imaginación. Si uso Sentinel, bueno, ya ahí ya se puede ver mejor cuando se acerca, pero no alcanzo a ver castoreras más pequeñas. A mí me interesa ver el estado de la invasión, me interesa tratar de abarcar lo que más pueda. O sea, las castores pueden construir un dique de castor del tamaño de una mesa, un diquecito chiquicito, entonces entre más calidad tenga yo para poderlos ver, mejor. y Sentinel me ofrecía buena resolución temporal, pero no me ofrecía poder ver imágenes de tanta calidad. Y Bing, como pueden ver acá, las de Bing, o las que, bueno, básicamente las de WorldView, que es el satélite, el de imagen. Bing es la plataforma donde uno encuentra las imágenes. Como pueden ver en el círculo rojo, pues acá podemos ver distintos tamaños, había una castorera grande, una castorera más o menos mediana, y otras más chicas que incluso se puede ver como es tanta la calidad, se puede ver hasta si estaba, si tiene agua o no tiene agua, porque ustedes pueden ver ahí la línea, si siguen el cursor, de dónde está el dique. O sea que, si yo quiero contar casas rojas en un municipio, voy a tener que ver una imagen que me permita ver casas rojas y no todos los techos. Es básicamente eso. Sí, con el mayor precisión posible para poder hacer el dique mayor que se puede hacer. No es cierto, no es cierto, ya han ocurrido distintas publicaciones en revistas que incluso tratan sobre la invasión biológica o en otras revistas de mucho prestigio mundial, donde se han utilizado las imágenes que proveen estos servidores abiertos de Bing, Google Earth, Gear. Por supuesto, ustedes deben saber que estamos hablando de una interpretación visual. Esto no estamos haciendo uso de imágenes donde podamos extraer la longitud de las ondas del infrarrojo cercano, el radar, nos movemos por el espectro de la luz visual. Y eso es importante porque, por supuesto, no vamos a poder automatizar una serie de cosas, pero, bueno, les digo, es tan buena la calidad que es un dique si lo vas a ver, pero cometemos errores. Otro aspecto importante era, a ver, listo, tenemos buenas imágenes, ¿están para todo el archipiélago? Porque si no están, ¿para qué? Si nos van a quedar vacíos. Necesitábamos construir un mosaico que tuviera absolutamente todas las imágenes de alta resolución, si no, no había ningún chiste. Nos pusimos en la tarea de relevar, vamos, a encontrar todas las imágenes y sí las encontramos. Si ustedes juntan Bing, Google Earth y Here, y es más, si le meten ahora las de Apple, las van a tener. Está todo el archipiélago y con, yo diría, con un 90%, 80% de muy, muy buena calidad. Con una que otra nubecita que te puede hacer, pero, en general, está muy bueno. Esto es una de las herramientas que tiene el Google. seguramente muchos de ustedes la han utilizado y nos permite también ver lo importante que a veces es el tema del cambio de las imágenes. Como ellos tienen imágenes, algunos de estos programas tienen imágenes de otros años, o sea, más antiguas y más recientes, podemos incluso detectar castoreras que estaban antes ocupadas y que, bueno, luego están abandonadas y que son realmente difíciles de ver. O sea, a simple vista ustedes podrían seguir derecho y no ven los diques de castor. Así que, de alguna forma, se requiere un entrenamiento visual porque, bueno, fíjense, yo, a mí paso así derecho y, por ejemplo, yo no los veo. Pero, bueno, gracias a este tipo de entrenamientos acompañados con, por supuesto, tenemos la ventaja de vivir acá y poder ir continuamente al terreno y verificar esas cosas, bueno, uno va adquiriendo una cierta destreza. Y, bien, aquí es más o menos lo que se hace. Cuando se utiliza la interpretación con Google Earth, bueno, tocaba con cada uno de esos íconos, pin, piki y así sucesivamente. Eso, uy, yo cuando hice eso los primeros, porque esto lo hicimos varios. Era un trabajito de chino. No, era terrible. Y, realmente, yo creo que esto desestimula más de uno cuando el estocase. Pero, si utilizan programas como Arjis o Arjis, nosotros trabajamos con Arjis, licenciado, obviamente, se nos hace mucho más fácil porque es con el mismo botón que incluso se va a generar el check file, uno hace piki, 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 y las va contando más rápido y después va corriendo. Entonces, eso nos permitió ganar muchísimo tiempo a hacer el trabajo más agradable, pero ojo, que este trabajo empezó desde el 2015 y terminó el conteo en el 2018, 18, 18, 19, teníamos los primeros resultados. y más encima había que ir viendo cuáles iban actualizando las imágenes y todo eso. Así que, por supuesto, nosotros también trabajamos viendo otras cosas y esto era un trabajo paralelo que, bueno, salió en un producto muy lindo, pero realmente lleva tiempo para toda la archipiélago. Bien, como les había contado o les habíamos contado, el conocimiento del terreno, de lo que se ve, es sumamente importante y por ello hay que hacer verificaciones de terreno que se llaman en inglés ground truth, le dicen así los gringos. Bueno, yo le digo verdad en terreno y ya está. Nosotros tenemos incluso un trabajo con el profesor René que es, Mónica y otros autores, de hecho, el líder del grupo del laboratorio Guillermo Martínez Pastur, donde tenemos un trabajo que habla de la potencial presencia de castores en Cabo de Horón, pero no podemos dar una certeza porque todavía no hemos podido ir allá a verificar si lo que vimos era realmente diques de castores. Es muy parecido, pero mientras no esté la prueba, muy difícil. Entonces, uno tiene que ir a verificar lo que ve en la imagen. Para ello, aprovechamos las campañas de terrenos que tenemos acá en Ushuaia, en Tierra del Fuego. Vamos, comprobamos. Aquí se ha venido trabajando por muchísimos años, entonces hay un registro también de diques de castores, esa información se utilizó para comprobar si las castoreras estaban bien o mal. Recibimos una donación de un dron que sirvió para hacer vuelos, en principio eran vuelos recreacionales, pero terminaron siendo muy útiles para identificar diques en zonas que son inaccesibles, pero los drones tienen un montón de problemas acá en Tierra del Fuego. Si está baja la temperatura no funcionan bien, si el viento está muy fuerte, chao, despídete del drone, se va a chocar con cualquier árbol, se te pierde, etcétera. Pero cuando las condiciones son muy buenas, funciona súper bien y se hacen unos lindos registros de los diques de castor. Además, también últimamente se han generado nuevos algoritmos que hacen que las imágenes de drones como este Phantom que se ve ahí, que es un drone comercial, puedan ser utilizados incluso para calcular índices de vegetación, una especie de NDVI, ahí hemos hecho unos ensayos, pero bueno, eso sale un poco del tema. Pero sirven también para hacer esos puntos de control. Y fíjense que con todo esto, con imágenes de alta resolución, con drones, con experiencia, con todo eso, nosotros tuvimos un 89% de acierto en una matriz de confusión que es una forma fácil pero robusta de verificar qué tan bien se están haciendo las cosas. O sea, tuvimos un 11% de error sobre lo que nosotros considerábamos que era un dique o que no era un dique. Pero bueno, uno tiene que ser honesto, uno tiene que decir hay cosas que no están bien. Lamentablemente, la mayoría, o por no decir todos, bueno, no la mayoría porque Mónica hizo su tesis en Karukinka y teníamos unos puntos de hace años, pero la mayoría de los puntos de verificación fueron hechos en el lado argentino. Una vez teníamos ya entrenado el ojo, ya teníamos las imágenes, el mosaico, ya habíamos hecho básicamente los primeros ensayos, empezamos a correr la búsqueda. así que fuimos por todo el archipiélago de oriente a occidente, bajando y buscando y contando. Un trabajo de chinos, como dicen. Y para ello, bueno, usamos el Arjis y esa información, esos puntitos que íbamos tomando se transformaron en densidades. Utilizamos una herramienta que es la densidad de kernel, pero bueno, hay otros tipos de densidades, la cual nos parece que está súper bueno porque nos da una información de, digamos, de la distribución de los puntos que considerábamos como castoreras, como diques de castor, con una variable continua que se puede, que ya es un dato espacialmente explícito mucho más robusto que el simple hecho de decir, ¡pum! hay un dique. Y bueno, este es el primer resultado que a simple vista esto para la prensa le encanta, nosotros no esperábamos que le gustara a la prensa tanto, pero el hecho de que fueran más de 100.000, 200.000 diques fue atractivo. Es un montón. Fíjense que esto también es atractivo porque se suponía que en Argentina había ingresado y las condiciones, este, bueno, lleva muchísimo más tiempo en Argentina el castor, pero por ahora, dado que Chile tal vez tiene más áreas afectadas, sobre todo muchísimos bosques. Hay más bosques de lenga continuo, que es el bosque lenga es como más apreciado, aunque como vieron en una foto también había como bosque de ñi, repastizales, pero bosque lenga y toda esta parte de Caruquinka es todo bosque lenga, entonces está toda esta zona llena de arroyo y de hábitats de preferencia, así que... pero bueno, no es mucha la diferencia, estamos hablando de unas 4.000 más o menos de diferencia, está repartido las cosas, pero las islas Navarino, la isla Navarino es un problema la cantidad de diques, ojo que también estamos contando diques antiguos y diques nuevos, o sea que por eso también tenemos una gran cantidad de diques y vuelvo y reitero, no contamos poblaciones ni individuos, registramos al animal a través de los diques que construye. La isla Dawson que queda cerca a Punta Arenas también se ha visto severamente afectada, aparentemente la isla de los estados en el sector argentino no ha sido invadida, pero lamentablemente las imágenes más recientes son del 2015, así que de acá en estos 5 años no sabemos y todas estas pequeñas islas que están cerca de la cordillera Darwin, bueno, hasta ahí ha llegado el castor, pareciera que la barrera es el glaciar, la de las grandes masas de hielo, pero bueno, ha logrado cruzar el mar de una manera bastante importante y así se ve cuando uno transforma los puntos, porque claro, los puntos por un tema de escala se cubren todo el archivo y el mapa, pero así se ve la densidad, aquí yo coloqué más de 15 castoreras, pero pueden haber puntos donde hay, o sea, o áreas o zonas donde pueden haber más de 100, entonces, ahí habría que agregarle el desvío estándar para saber si son 15, pero bueno, estamos manejando entre 15, 80, 100 castoreras, esta información está supremamente, es muy buena desde el punto de vista del manejo, a priori se podría utilizar para decir, bueno, ¿dónde ha llegado? ¿dónde podríamos ver? Uy, aquí hay muchísimas más diques de castor, tratemos de ver áreas donde por ahí se puede acercar a zonas que están en conservación, pristinas, todo eso, pero le falta algo, ¿no? así solo, está bien, está lindo, pero falta algo, y ese algo fue lo que nos llevó a nosotros incluir no solo la información de base, sino también la, esta información que está acá corresponde a que el castor ha seguido un gradiente geográfico de preferencia, está correlacionado, tiene un R cuadrado como de 40, bueno, 50, pero bueno, esto no es el punto del tema, esto es un una información descriptiva, es importante porque al principio Mónica habló sobre que tienen mucha preferencia por los bosques de lenga, les encanta, pero también se le encuentra en otros ambientes o zonas de vegetación del archipiélago, como puede llegar a ser la zona de Estepa en el norte, el ecotono dominado por el bosque de Beñire y la Estepa, que es una zona de transición y luego donde empiezan los bosques deciduos que están dominados por la lenga, que son bosques que tienen muchísimo interés también productivo porque es una madera de altísimo valor, que también tenemos los bosques más abajo y más entremezclados, bosques puros y mixtos con notofagos betuloides, que es el guindo, o coihueg magallanes, o coihueg magallanes, como le llaman en Chile y más abajo tenemos ambientes más de tundra. Así que estamos hablando de una presencia no solamente en ambientes boscosos, sino también en ambientes que incluso no tienen árboles, como puede ser la Estepa y dentro de esos ambientes hay preferencias. Entonces, no sé si quieres decir algo del bosque o todavía. O sea, claro, o sea, estamos viendo que hay una preferencia por supuesto del bosque en sí por un tema de que es fácil moldearla, manejarla, pero también pasa de que el comportamiento del castor cuando, bueno, forman ese hábitat de un grupo familiar, construyen estas represas, después como no siguen el bosque, o sea, se quedan siempre cerca de los arroyos, van abandonando. Entonces, donde abandonan, van quedándose formando estas praderas que dije anteriormente, entonces van buscando nuevos sitios y a las crías también las van expulsando de las familias, entonces esas crías van buscando parejas y van haciendo lo mismo. Entonces, claro, llegan a un punto donde se les acaba el bosque, no sé cuál es el comportamiento que tienen, si van de la pendiente hacia abajo, no sé cómo es, pero empiezan a buscar nuevos ambientes y entonces justamente avanzan a estos ecotonos donde también hay madera y pueden acarrearla o si no, sacan de los arbustos. Sí, agarran cualquier arbustito y agarran el material. Entonces, lo que a ellos les importa es tener esa piscina para poder hacer su movimiento diario y también para poder hacer las cuevas debajo, las madrigueras y los canales para poder almacenar la comida. Entonces, ya es como que uno ve que ya no importa tanto el ambiente. O sea, uno está viendo que se está acabando quizás para el castor el área para colonizar porque van barriendo, van colonizando, van abandonando, después es difícil que vuelven al lugar donde habían hecho su hábitat anteriormente, entonces pues van acabando como con todo estos recursos. Entonces, por eso es bastante importante saber esto también desde esta parte, desde este punto de vista regional, no solamente lo que uno hace como en la ecología a campo, a terreno. Y eso nos llevó a, bueno, a lo que les había dicho, a tratar de utilizar esta información que es de base, que es interpretación visual o teledetección, sea la que sean las que utilicen, va a llevar a un conteo o a una identificación de números en este caso de castoreras, pero también puede ser vacas, ovejas, lo que sea, lo que interpreten. Pero lo querían relacionar con variables ambientales, bueno, hay una forma de hacerlo para poder tener formas de comparar. Una manera que se puede utilizar en el GIS y después llevarlo al Excel o a los programas de estadística es tomando la información que queremos, la variable dependiente, que en este caso vendría a ser los diques de castor, o sea, la variable que queremos analizar, las distintas variables ambientales, nosotros, en este caso, para lo del castor, por eso les mostré unas diapositivas, les mostramos unas diapositivas antes que había una gran cantidad de información que se ha construido, sobre todo, muchas de esta información está abordada sobre el tema del impacto, pero bueno, hay muchísima información sobre las condiciones del animal, la biología, Mónica estaba hablando de cómo sacan a, bueno, mi hijito, usted está muy grande, para afuera y busque otro de las castoreras, los jovencitos los sacan, bueno, toda esa información sirve para esto, para interpretar el concepto de, digamos, de las variables ambientales, hay muchas variables ambientales, hoy en día es difícil a veces uno saber qué elegir, para eso existen técnicas estadísticas que uno utiliza correlaciones, hay unas variables que explican lo mismo, que se llaman covariables, bueno, esto no es tema de la presentación, pero lo que voy es que uno con técnicas estadísticas puede reducir la gran cantidad de variables ambientales que potencialmente pueden explicar alguna conducta ecológica, resumirlas a las que más tienen peso y a la vez las que más pueden interesarnos para luego juntarlas y crear información que nos permita comparar y poder servir. Una forma es utilizando los hexágonos que se ven acá, tiene una gran ventaja por el tema del perímetro y que es una forma estadísticamente robusta para tomar la información de una variable dependiente, uno lo agarra en el GIS utilizando spatial analyze, por lo menos en ARGIS, no sé cómo sea en QGIS o en otros sistemas de información geográfica y lo mismo lo hace con las otras variables ambientales, cosa que cada uno de estos hexágonos tiene información tanto de la variable como de la variable climática y se convierte en una unidad de comparación. Entonces, para nuestro caso tenemos acá zonas de vegetación, espero que las vean bien, nosotros teníamos que tener un mínimo de hexágonos por zona, estadísticamente sería mejor en mínimo unos 25 o 50 hexágonos o para que haya una gran cantidad de datos que muestre la variabilidad de la información que tenemos porque capaz un hexágono o dos hexágonos no tenga información insuficiente y me esté diciendo otra cosa. Entonces, uno también necesita una gran cantidad de información que estadísticamente me... 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 para hacer análisis de varianza por ejemplo que nos permite hacer comparaciones entre distintos grupos de comparación. Por ejemplo, acá tenemos a la derecha unas figuras que nos indican la preferencia con respecto al promedio de la información capturada de las distintas variables donde cada barrita es la densidad de diques aquí está para las zonas de vegetación acá está para para la temperatura la precipitación este EVPT disculpen algunas están en inglés son... es un... aridez acá está la productividad primaria neta que esta es una de las variables que resultó siendo bastante interesante porque es la cantidad de biomasa que se acumula en un año por parte de la vegetación y eso también de alguna forma explica no solamente que los bosques si es obvio que los bosques son los preferidos pero también hay otros ambientes con este tipo de producción que pueden ser un proxys para no solo este estudio sino para futuros estudios en cuanto a el modelo de hábitat por ejemplo y otras variables como la elevación y la pendiente entonces si la barrita está hacia arriba quiere decir que tiene mayor preferencia porque bueno hay más castores y las condiciones son de alguna forma propicias para que haya más si la barra está hacia abajo es que es menos preferido por la especie eso en resumidas cuentas nos permite tomar decisiones conclusiones ah bueno pero antes también esta información pueden ser utilizadas con otras técnicas que son análisis multivariados que por ejemplo este es un PCA y que bueno tampoco voy a explicar que como es el PCA pero básicamente la longitud de este vector que ven acá o sea primero son menos variables ¿no? porque estas son las que más explican las preferencias y como en el espacio están los diques de castor para el caso de la izquierda tenemos el análisis considerando si son pocas muchas pocas más o menos o muchas castoreras estos en este recuerdo no recuerdo exactamente cuándo qué es poco qué es mucho o qué es medio pero por supuesto cuando son más de 15 es mucho entonces todas estas de acá todos estos diques de acá y los grises generalmente se concentran en una zona donde el vector de la productividad primaria neta bueno están es grande ¿no? también tenemos pocas o casi no invadidas en lugares donde hay mucha precipitación o por supuesto donde es más árido generalmente la estepa y lo mismo el gradiente de elevación a medida que se va subiendo en elevación hay menos diques de castor y esto en las zonas de vegetación esto es lo mismo pero se pasa se cambia el colorcito en vez de ser la cantidad de diques es la cada uno de estos puntitos es un hexágono que les mostré antes ¿no? entonces por eso se pueden utilizar los hexágonos para comparar entonces considerando las zonas de vegetación los bosques mixtos siempre verde y los bosques de siluos que bueno son zonas donde está altamente productiva está explicada por la productividad primaria neta pero también encontramos zonas de cotono y de estepa lo que está en azul es un resumen de lo que les he venido hablando donde existen factores ambientales fuertemente relacionados con la con la presencia del animal sobre todo lo que es la productividad primaria neta claramente esto está relacionado con con la biología de la especie y y esta información por supuesto que empezó tomando datos de Google Earth y de Bing y todo esto nos puede servir como base para para planes de manejo de lo que se pretenda a nosotros nos interesa la ecología pero estas preferencias de la especie nos permite predecir quizás no monitoreo rápido así una nueva casera no pero a través de modelos nos permite predecir potenciales zonas de invasión para tener estrategias relevantes no sé si tienes alguna no yo creo que ya podemos ver las preguntas de los chicos muchas gracias por la presentación por su atención muchas gracias y bueno ahora creo que tenemos que dejar de compartir si bueno ¿me escuchan? si te escuchamos perfecto bueno Mónica y Alejandro muchas gracias por la presentación estuvo realmente muy buena muy entretenida muy interesante y muy clara la explicación así que gracias por por esa charla no gracias si 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 bien el el claro este curso esta charla está en el curso de cartografía y sistema de información geográfica y esta es una aplicación lo de ustedes de práctica en torno a una temática muy relevante que es la invasión del castor en la zona austral digamos del continente y pero me parece muy muy pertinente por por la la relevancia y el impacto que puede llegar a tener la aplicación de una metodología entre comillas cierto simple del uso de de imágenes satelitales que están de libre disposición para generar digamos un producto que es muy robusto en el fondo o sea hay que es súper interesante a lo mejor discutir de esto porque lo que conversábamos ayer cierto de generalmente uno siempre como que le asigna un valor más elevado a veces a los métodos automáticos porque son más robustos hay una metodología muy atractiva detrás de de ellos y pero pero siempre hay que considerar que que esos esos algoritmos siempre tratan en el fondo de de emular lo que uno podría hacer digamos de manera manual con con nuestro cerebro con nuestra con nuestro ojo cierto que en el fondo cuando ustedes están haciendo esa interpretación de la de las castoreras no es solamente que lo están viendo están utilizando un montón de criterios visuales de forma de textura de tamaño del contexto son un montón de cosas que ustedes están integrando al momento de hacerle como decía Alejandro al momento de ir repitiendo van generando expertise cierto en donde podría o no podría estar una castorera seguramente que cada vez lo fueron haciendo más rápido independiente de que como dices tú fue un trabajo de chino o sea de tres años el resultado es súper importante y sobre todo por eso de que resalta digamos la importancia de a veces estos métodos que son sencillos que uno siempre a veces trata parte al revés digamos de tratando de hacer los algoritmos más complejos y se salta lo otro y a veces son muy importantes también los métodos de este tipo entonces por otro lado también hay que considerar de que estas imágenes que ustedes ven en Google Earth en Bing y en todo eso son en el fondo como una especie de catálogo de imágenes porque no hay que olvidarse que en el fondo esas imágenes que están ahí dispuestas son imágenes que son comerciales imágenes que se adquieren si uno quisiera adquirir esas imágenes son imágenes que son súper costosas que cuestan alrededor de 8 dólares el kilómetro cuadrado si es de archivo algo así y bueno estas empresas en el fondo las ponen a disposición a través de estas plataformas no sé cómo es el mecanismo legal detrás de eso pero se pueden hacer muchas cosas con esas imágenes que están ahí dispuestas como por ejemplo en el tema de nosotros la hemos utilizado también en el curso como por ejemplo para la delimitación de los potreros es difícil pero se puede y así varias cosas entonces quería solamente resaltar un poco la importancia del recurso que ustedes utilizaron que está ahí disponible y que se puede utilizar obviamente cuando uno adquiere esas imágenes es distinta la calidad o sea porque una cosa es la imagen que nosotros estamos viendo que es un RGB que está puesto a disposición y tiene cierta resolución radiométrica es decir que los valores de los píxeles pueden ir entre tantos y tantos valores cuando uno adquiere esa imagen tiene otras potencialidades ¿cierto? tiene mucha más información en realidad que la que está dispuesta ahí como para también no considerar que esas imágenes son exactamente iguales que las que uno adquiere son esas que uno adquiere tienen otras cosas digamos más bandas información espectral digamos un montón de otras cosas pero se pueden hacer muchas cosas con esas que están disponibles otra cosa que me parece que es un resultado a resaltar es la la cobertura de las imágenes porque cuando nosotros hacemos teledetección acá en esta zona ese tema es un problema frecuente el tema de la nudosidad ¿cierto? entonces difícil encontrar con un solo recurso imágenes libres de un territorio tan grande como el que exploraron ustedes y digamos tener ese dato de que si existe una cobertura completa de todo el archipiélago fueguino de la isla grande de Tierra del Fuego y el archipiélago ¿cierto? también me parece que es un resultado que viene bien digamos como para tener esa seguridad de si uno quisiera embarcarse en un estudio de ese tipo saber de que está digamos esa cobertura y de que seguramente va a ir mejorando con el tiempo a nuevas imágenes disponibles eso quería resaltar en el fondo y no sé si los chicos tienen alguna pregunta si quieren pueden activar su micrófono o pueden escribirla en el chat comentar o hacer la pregunta que estime conveniente mientras los chicos se animan a hacer alguna pregunta quisiera no sé si podrían Alejandro o Mónica hablarnos un poco de cómo esto de la densidad de kernel ah bueno voy a colocarla bueno básicamente es una es una técnica donde toma los puntos cercanos donde están los píxeles y le da un valor de de densidad básicamente pero ya tiene una superficie asociada considerando los puntos para eso hay que agregarle un valor del radio y bueno eso se le agrega en el programa aquí estaba bueno no si en este caso era por kilómetro cuadrado es 564 metros es lo que se se le agrega al al valor de densidad para que el valor salga por kilómetro cuadrado perfecto impecable usted Alejandro hay alguna relación con con la superficie afectada por ejemplo porque usted cuando fueron marcando los puntos era la marcación del punto del dique no era la digitalización en el fondo de la castorera o como está relacionado con alguna cuestión de superficie no en este caso se podría hacer pero en este caso no porque de hecho algunos de los puntos de control se tomaron de trabajos previos y hay unos trabajos muy lindos muy bastante buenos que se hicieron de acá bueno por lo menos los que nosotros manejamos en el sector argentino donde Jonathan Gen un chico de Norteamérica también parte o fue parte del grupo de trabajo publicó un trabajo donde se estimaba el área afectada en bosques y en otros ambientes pero principalmente los bosques por el castor para ello utilizó las mismas imágenes de Google Earth bueno no las mismas pero sí la misma técnica pero él sí contó el área afectada y la fue y la verificó a terreno estimaron creo que 35 mil hectáreas de bosques ribereños afectados para el sector argentino en este estudio que fue publicado en Biological Invasion entonces nosotros ya esa respuesta ya estaba de alguna forma respondida ya se había hecho hay otro trabajo que recientemente lo publicaron en el 2009 unos chicos de la Universidad de Buenos Aires donde estimaron también el área afectada e incluso llegaron a estimar la longitud de cada dique ¿a qué vamos con esto? que esta información ya de alguna forma ya se ha hecho lo que no se había hecho hasta ahora era la relación con las variables ambientales existen modelos en Chile hay trabajos en hecho en la Universidad Católica hay unos trabajos muy lindos también en la parte de Patagonia que han hecho modelos de hábitat pero no con este enfoque ¿cómo podríamos de pronto calcular el área? bueno podríamos hacer ventanas de estudio donde podamos utilizar esta información y dentro de las castoreras que encontramos hacer distintas estimaciones y luego llevarla a un nivel regional pero bueno también para eso tendríamos que hacer el estudio muy parecido al de GEN básicamente que es hacer el conteo del área afectada entonces nuestro trabajo no considera el impacto del castor sino rastreamos el castor esa es como un poco la diferencia Alejandro y Mónica ¿cómo? porque me imagino que desde el punto de esta operativo del uso de software de sistemas de información geográfica hay cosas que serían súper interesante escuchar de la experiencia de ustedes en relación al manejo de la base de datos porque en el fondo ustedes están trabajando con 206.000 puntos que después los convierten en no sé cuántos miles de hexágonos ¿cierto? y además con un montón de variables que cada una de esas variables es un montón de datos que hay detrás de esas variables y en el fondo están trabajando con muchísimos datos ¿qué recomendaciones se pueden dar como por ejemplo para trabajar con esa base de datos de los puntos de las castoreras y con lo otro de la óptica operativa digamos bueno eso es una muy buena pregunta porque realmente cuando uno saca la tabla de atributos de de largis o de largis o de cuchis donde está dique por dique son 200.000 columnas y eso se pega al computador entonces se necesita una buena máquina para que sea capaz de procesar eso pero los hexágonos haciendo el geoproceso de sacar la información en hexágonos los hexágonos de hecho por eso también el valor de densidad está súper bueno porque ya es por kilómetro cuadrado entonces los hexágonos digamos se quedan con esa información se convierten en una nueva forma de hacer el análisis y ya tienen un valor asociado entonces ya no serían 30.000 columnas para perdón 500 columnas para hacer un análisis sino el hexágono que es un hexágono ya tiene el número 500 eso desde el punto de vista operativo es sumamente importante porque la cantidad de información hace que los computadores también colapsen y te permite hacer las comparaciones yo creo que la clave son estos hexágonos es lo que te convierte en una información que está en bruto o sea una información que está ahí de base y te la va te la puedes te puede servir para hacer distintas comparaciones y esas unidades de en adelante derivarán en una gran cantidad de análisis estadísticos que bueno ayudan a mejorar el estudio no sé si responde un poco a tu pregunta sí 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 de todas maneras perfecto otra cosa es que bueno también es una parte de la experiencia nosotros el internet es sumamente importante cuando se trabaja con 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 cujiz o agiz cuando uno va con la la interpretación visual porque si no la imagen se queda pegada y y retrasa mucho el conteo a veces como hasta molesta porque bueno no estás trabajando y de un momento a otro se queda pegado el internet eso son cosas que uno también tiene que tener en cuenta en caso de que no se pueda y en caso de que tengas mal el internet y se pueden utilizar hasta programitas como el SAS Planet que hace que te te ayude a a descargar las imágenes si tienes una buena memoria en el computador en el equipo puedes utilizar estas imágenes y luego corren mucho más rápido en el en el computador pero bueno SAS Planet hay que ver cuál es el código de descarga todo el tiempo cambia para Google Earth para Bing para HIRN creo que ya dejo de sacar el código pero es una buena forma para hacerlo más rápido en caso de que el internet esté malo pero si el internet está bien y funciona nosotros usamos mucho el base map o el base map de ArcGIS y y bueno teníamos buen internet y nos permitió hacerlo ahí pero cuando el internet estaba malo nos 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 apoyamos un poco de estas imágenes de SAS Planet que bueno para que los los chicos vayan relacionando en el fondo ese base map que dice Alejandro sería el homólogo al quick map service que nosotros utilizamos en en QGIS que tiene los distintos mapas base con excepción de que no sé si en ArcGIS ese GID que dices tú está contenido porque en QGIS si no tiene el quick map service no tiene es esta parte de hecho en proporción no recuerdo exactamente esto pero voy a dar de arrojar una idea que es creo que el 70% están las de el base map que son las muy parecidas a las de Bing no son 100% iguales pero son muy parecidas luego completamos con las de Google Earth y cuando no teníamos ni de Bing ni de Google Earth ni de base map usamos las de Here cuando uno cuando SAS Planet permitía sacar la información de estas imágenes de Here era fácil porque uno ya venía georreferenciada cuando no estaba georreferenciada y cuando ya no pudimos descargar más imágenes nos tocó pantallazo y pum georreferenciar la imagen eso llevó un poco más de tiempo pero fue la forma de de resolver problemas cuando había zonas de muchas nubes cuando no estaba la imagen son pequeños detallitos que tuvimos que encarar para que tuviéramos todo el mosaico así que sí fue georreferenciada un pantallazo para esas en el caso de que no encontrábamos la imagen nos apoyamos del del último recurso antes de no tener un espacio sin los diques para nosotros es muy importante también no solo tener el dique sino donde no aparentemente está que eso también llama la atención del trabajo nosotros calculamos zonas donde no había aparentemente que es la isla de los estados una zona de cabo de hornos y bueno es lindo recorrer esas zonas viéndolas por el por las imágenes pero ahí no había y bueno eso básicamente sí me parece que ese base map de RGIS es el que en QGIS está como SRI satélite ¿no? es muy parecido al BIM tú decías debe ser ese sí debe ser el mismo sí otra consulta el en el tema del tú dijiste que tuvieron un 11% de de error eso significa que cuando ustedes compararon ciertos los puntos que ustedes dijeron que había castorera y los compararon con o sea dijeron en este punto nosotros dijimos que una castorera vamos a ver qué dice si eso tiene una correlación una perdón una correspondencia con los datos de terreno ¿cierto? viviendo en el fondo si nosotros había predicho y si existía el cual no sé si ustedes pudieron explorar cuáles fueron los principales falsos positivos que se dieron como algún patrón en eso sí los falsos positivos eran cuando sobre todo las castoreras abandonadas son 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 sumamente difíciles de diferenciar también a veces ocurría que que la imagen no era lo suficientemente reciente y la invasión ya se había dado entonces por ahí uno iba y no sé a veces ocurría justamente por eso les decíamos con lo del dron que íbamos de paseo de así de recreación y nos íbamos nos subíamos a la montaña con los amigos volábamos el dron y pum unas castoreras uy y esto y lo íbamos a ver en la imagen y no estaba entonces hay un hay una serie de situaciones que obviamente hacían que los falsos positivos ocurrieran otras veces era la mala interpretación también uno veía aparentemente un dique pero resultaba siendo una caída de árbol en el cuerpo de agua y se formaba eso nos equivocamos en varios puntos pero por el contrario a veces ocurría que habíamos estimado cinco diques y habían como 15 porque el castor es tan dinámico que le gana la velocidad o sea la resolución temporal del castor es mucho más rápida que la resolución temporal de la imagen entonces se daban todo ese tipo de situaciones en una donde nos descachábamos por decirlo así en otra donde acertábamos y salíamos contentos y en otra donde había más por eso es sumamente importante la honestidad y decir en los trabajos mira yo me equivoqué o yo tuve este acierto sería lindo también hacer otras verificaciones sobre todo en la parte remota del archipiélago pero bueno eso implica no solo tiempo dinero sino permisos y si capaz podamos corregir mejorar el trabajo todo esto yo estoy convencido o estamos convencidos de que todo esto se puede mejorar por supuesto no sé si mejorarlo implica un cambio estadísticamente significativo con los resultados que ya encontramos pero sin duda me parece que es muy importante sobre todo cuando uno quiere ver áreas que no están invadidas y que aparentemente lo están así que vale la pena hacer una verificación en el archipiélago lamentablemente nos limitamos al acceso que tenemos que son las rutas de la isla grande algunas visitas por parte de los investigadores que también contribuyeron que está la doctora Vanessa Lencinas y Guillermo Martínez Pastur donde también fueron a isla de los estados entonces tenemos distintas verificaciones pero el archipiélago es tan grande que y tan inhóspito y tan remoto que los recursos serían muy importante también trabajar en eso los drones olvídate tendría que ser un megadron para poder hacer más encima la batería dura por lo menos ese phantom dura 25 minutos por batería si está feo el día dura menos ¿cómo? no nada entonces porque claro uno decía uy utilicemos drones para no tú sueltas un drone y viene un viento fuerte y chao tiene que haber un día como lo probamos acá cuando esos días de 20 grados y que cero viento y ahí ya podíamos como aprovechar la batería para para explorar cuando salíamos a caminar en verano por ejemplo pero en otros en otros momentos no entonces es como o quizás para ir a verificar una cierta duda en algún momento que uno diga bueno tengo esa duda y voy a esperar el día lindo y voy a ir allá claro pero tampoco es tan fácil mucho también está todo lejos también de acá aquí la mejor aquí la mejor estación es otoño para hacer vuelos de drones porque también aunque suene increíble hay castoreras debajo que se pueden ver cuando no está la hoja de la lenga cuando ya se empieza a perder y ahí se ven visibles unos pequeños diques que la mismo claro que cuando está el bosque cubierto no se ven están debajo del bosque entonces están en estas quebradas profundas también que no se alcanzan realmente es un desafío y es admirable lo que están haciendo lo que están trabajando con el tema del castor porque realmente es una especie sumamente difícil sumamente plástica y todas estas acciones que se hagan todo esto que nos conlleve a mejorar cual sea la visión que sea es sumamente válida y hay que reconocer que no es fácil no es una especie fácil es una especie que que te puede recolonizar rápidamente un dique que puede estar escondidita por ahí y de momento otro se cayeron 20.000 árboles porque apareció el castor puesta en un parque nacional con el guardaparques ahí y aparece de nuevo el castor es una invasión sin fronteras como dice el título interesante otra cosa que me llamó la atención es lo que comentaba Mónica de claro cuando yo sin conocer mucho tampoco del tema uno siempre escucha más la relación entre el castor y los bosques cierto pero acá ustedes en el fondo se demuestra que no solamente son los bosques los afectados sino que también la estepa patagónica y los sectores de tundra y los de alta montaña René eso es supremamente importante porque si uno no sé si uno va a hacer un trabajo en cuencas la cuenca si bien es una unidad de manejo es ideal de hecho hemos hecho estudios a escala de cuenca no solo para el castor sino para otros trabajos es perfecto el trabajo de cuenca es la forma que uno puede de alguna manera evaluar en una zona discreta lo que ocurre pero este bicho de esta especie te construye no solo en los lugares donde uno lo esperaría sino que te lo construye puede pasar cuenca cuenca rápidamente así que hay que tener presente que la gran cantidad de ambientes que ocupa es un desafío de manejo por supuesto me parece coincido totalmente que las cuencas son la mejor forma de generar un manejo pero realmente hay este tipo de características que de pronto nos hace ver si realmente se necesita un conjunto de cuencas o unas unidades de manejo complementarias estrategias novedosas por ahí podrían ser las cosas pero no todavía no puedo hablar mucho de eso pero creo que esta información nos va a poder ayudar a a crear modelos si bien como lo dije anteriormente no de una forma rápida detección rápida pero si modelos como especie que nos puedan proveer estrategias para las personas que saben más sobre el tema del castor en temas de control o lo otro erradicación lo que sea hay gente que sabe mucho mucho saben de todo lo que tiene que ver sobre el animal a las cuales admiramos mucho porque son los que también han entregado información que nos ayuda y bueno esperamos que también esta información sirva esa es la idea potencializar generar sinergias hacer que haya una interacción que todo sea positivo nosotros somos científicos nos encanta escribir analizar datos estadística y nuestra idea es como eso como tratar de contribuir con ese otro conocimiento tan valioso que hay perfecto oye muchas gracias Alejandro y Mónica yo creo que voy a ir cerrando el video para que quede redondito así que después lo podemos compartir que está muy interesante y después conversamos unos minutitos más así que muchas gracias y vamos a dejar hasta aquí la grabación gracias gracias